Hola, buen día, buenas tardes. Estamos con Maite Quintanilla. Maite, bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Juana, muchas gracias. Bienvenida y muchas gracias por invitarme a tu programa. Si tenemos que hablar de Maite Quintanilla, además de humanista, presidenta de la renta básica, ¿qué dirías de ti? Bueno, pues realmente, a ver, yo soy una persona nacida en España en los años 60, que fue joven en los años 80, que es hija de una niña de la posguerra y que siempre se sintió incómoda con el mundo en el que nació. Al que le atrajeron sin su permiso. Y bueno, en mi adolescencia tardía, pues tuve la suerte de conocer a otros que también se sentían bastante incómodos, que eran los humanistas, y que se empeñaban en proclamar que el ser humano tiene dentro una gran potencialidad y que tiene derecho a superar su sufrimiento y a luchar por cambiar ese mundo tan incómodo. Y entonces, esa sola esperanza de cambio de este mundo injusto y de la superación del sufrimiento en nuestro interior ilumina mis pasos desde entonces. Y eso es lo que me da fuerza para adherir a la vida cada día. Y por encontrarle sentido a eso de que alguien haya tenido el atrevimiento de darme la vida. Así que soy una humanista impenitente y estoy por la no violencia porque me parece bastante más eficiente, aunque los que narran la historia hablen como si todo fuera una consecución de guerras concatenadas entre sí. Y no, yo creo que la historia se ha construido en esos otros momentos en los que no había personas arrebatándole los recursos, la vida y la felicidad a otros. Soy yo, Maite Quintanilla, una simple activista humanista. Qué bien, qué bien. Oye, Maite, hace años ya, llevas unos años como activista de la renta básica, universal e incondicional. De hecho, eres presidenta del colectivo de la Asociación Humanistas por la Renta Básica Universal. Cuéntanos acerca de la renta básica, como si no supiéramos. Venga. Eso de que conectara con la causa de la renta básica fue una casualidad. Me llegó un correo de esos montores de correos que llegan por muchos colectivos. Me presenté a una reunión informativa. No me enteré de nada porque había unas niñas hablando como cotorras delante de mí. Y las condiciones acústicas eran espantosas. Así que me quedé por allí. Hablé con un muchacho que había por ahí, vídeo perdido. Y le dije, oye, ¿podrías explicar a mis amigos y a mí de qué va esto? Que le invitamos a un local humanista. Y el muchacho nos explicó. Entonces nos encajó fantásticamente. Porque era una manera de llevar a lo tangible los principios que los humanistas siempre hemos defendido. Entonces eso es una cosa de llevar a la práctica y en los hechos los derechos que todo ser humano tiene. Porque de nada sirve que haya unos derechos escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las constituciones y en los códigos civiles de los países, si luego en la realidad no se pueden llevar a la práctica porque hay un montón de personas sin recursos para poder acceder a esos derechos. Entonces, ¿la renta básica qué es? La renta básica es una asignación monetaria que habría que dar a todo ser humano por el hecho de que ha nacido. ¿Y en concepto de qué? ¿En concepto de reparto de la riqueza? Porque resulta que la riqueza, la renta, lo que produce, lo que se produce en este mundo, es la herencia y la consecuencia del conocimiento y los avances tecnológicos adquiridos y producidos por toda la humanidad. Entonces estamos en un momento histórico en el que hay muy pocas personas que han acumulado toda la riqueza del planeta. Nos parece que es hora de resetear esa forma de relacionarse con el mundo y que todo el mundo tiene derecho a vivir y entonces la manera práctica, de momento, mientras las monedas sirvan para algo, es en monedas. Entonces todo ser humano de este planeta tendría que recibir una asignación monetaria para tener todo lo que necesita. Debe ser individual a cada ser humano, no por familia, no por grupo, no por nada, a cada persona. Desde el momento que nace hasta el momento que muere. Y tiene que ser incondicional, no hay nada que justificar ni que decir. La recibes porque es tuya. Entonces debe ser suficiente cubrir las necesidades básicas, al menos del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza es una cantidad que se calcula en base al coste de la vida. Aquí en Europa lo hace el Eurostat, el Instituto de Estadística Europeo. Y al menos esa paga mensual debería ser por el umbral de la pobreza. Eso es la renta básica universal. Eso, ni más ni menos. Y no hay gradualismos. Eso es la renta básica universal. Nos parece una causa maravillosa. Y muchos amigos y cada vez más estamos volcados en convencer a la gente de que tiene derecho a vivir. Y eso es una cosa grandiosa. ¿Por qué? Porque es poner los principios y los valores humanistas al servicio de una gran causa. Es poder decirle a la gente, tú eres digna y eres valiosa porque eres un ser humano. Eres un ser potente, creador y transformador del mundo. Y tienes derecho a ello. Y en este momento, dentro de la renta básica, en este momento, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo en España, en Europa? Es un momento genial. Es un momento genial, precioso. Pues un grupo de activistas de toda Europa, estábamos conectándonos en las reuniones de la red europea de la renta básica y vimos que era interesante volver a hacer el intento de hacer una iniciativa ciudadana europea para potenciar la idea de la renta básica a nivel europeo. Entonces, fuimos organizándonos. Allí estábamos los humanistas por la renta básica universal en todas las reuniones. Cada vez íbamos más, allí en tropel. Y entonces, nos pusimos de acuerdo con esos otros amigos de otros 27 países y creamos el texto y la propuesta para hacer a la Unión Europea. ¿En qué consiste una iniciativa ciudadana europea? Pues es un mecanismo que existe para poderle pedir a las instituciones de la Unión Europea que pongan en marcha un proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se presenta, si te lo admiten a trámite, hay que conseguir un millón de firmas de al menos siete países de la Unión Europea, procedentes de esos países. Con un mínimo por país que tiene que ver, es una relación a la población de cada país. Bien. Entonces, si se consigue ese millón de firmas, entonces, la Comisión Europea y el Parlamento tienen que escuchar nuestra propuesta, nos tienen que dar audiencia. Y no solo eso, después de que nos hayan escuchado, tienen que pronunciarse al respecto. Y si se pronuncian positivamente, tienen que explicarnos muy clarito qué van a hacer al respecto para que esa propuesta se pueda llevar a hacer realidad. Entonces, es un mecanismo muy interesante y que además nos permite, durante ese año que tenemos para recaudar ese millón de firmas, poder poner en la calle, en el medio, no solo entre los activistas, sino poder hacer un montón de actividades para explicarle a la gente lo que es, para que entiendan qué es su derecho y para ir consiguiendo que la base social la reclame. Así que todas las actividades, debates, cualquier cosa, la originalidad, la imaginación al poder, todo esto nos va a estar sirviendo también para articular el activismo en torno a la causa de la renta básica universal. Así que para ello hemos creado, hemos propiciado una plataforma en la que ya forman parte de más de 30 colectivos a nivel de, ahora mismo estoy hablando a nivel de España, y estamos trabajando en conjunto y es súper gratificante porque hay grupos de trabajo, de diseño, de prensa, de relaciones institucionales, de coordinación, de redes, y hay gente creando cosas súper divertidas para TikTok, para Instagram, bueno, fenomenal. Así que en medio de todo esto, aparte del objetivo de las firmas, todo lo que estamos haciendo en el camino resulta, además de gratificante, muy coherente. Y la verdad es que está siendo un año, a pesar de todas las cosas tan tristes que están pasando con la pandemia y todo esto, desde el punto de vista del activismo por la renta básica universal, está siendo un momento muy brillante. Hablabas, qué bien, hablabas de firmas. Esa iniciativa ciudadana europea exige presentar un millón de firmas, distribuidas al menos en siete países. ¿Cómo va la campaña? Pues hemos sobrepasado ya hace una semana las 100.000 firmas. Empezamos en septiembre. Digo, 100.000 firmas, más de 100.000 firmas de todos los países europeos. Entonces, esto, todavía no hemos conseguido darle a la tecla adecuada para darle al turbo, para que se produzca el fenómeno de las 100.000 firmas. Y seguimos haciendo pruebas y testeos. Pero la cuestión es que mientras hacemos pruebas y testeos vamos aprendiendo en el camino. Entonces, nos prorrogaron tres meses hasta diciembre de este año y otra vez han prorrogado tres meses más. Así que, debido al tema de... El COVID. Claro. Entienden que es mucho más difícil recopilar firmas en un momento como este en el que no podemos recoger por vía física porque la gente no quiere tocar ni los papeles ni los bolígrafos. Todo tiene que ser por vía digital. Y, bueno, pues han comprendido que nos haría falta más para poder conseguir esto y nos acaban de dar otros tres meses más. Entonces, es muy fácil. Solo hay que entrar en la página web para poder firmar. Es una aplicación informática de la Unión Europea y entonces uno entra ahí, pone sus datos y además es una herramienta fantástica porque tiene ya detector de duplicidades y ya quedan autenticadas desde el primer momento que se firma. Entonces, si uno tiene dudas, no me acuerdo si firmé o no firmé. No importa. Tú lo intentas. Si te rechata la firma es que ya firmaste. No hay ningún problema. Y solo hay que entrar en una página web que se llama rentabasicaincondicional.eu. Escribir eso en el navegador, te pone firma. Pinchas en lo de firma y pones ahí todos tus datos. Es muy sencillo. Los datos solamente hace falta tu nombre, apellidos y el DNI. Hay una QR, un código que vamos a poner para que lo puedan ver todas las personas que vean esta entrevista. ¿Qué personas pueden firmar? ¿Personas de la Unión nada más? ¿Ciudadanos de la Unión pueden firmar otras personas que no tengan que no tengan la ciudadanía? Personas desde otros países? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién puede firmar? Puede firmar cualquier persona que tenga la ciudadanía europea. Entonces, aunque vivas en otro país, si tú tienes la ciudadanía o la nacionalidad europea, puedes firmar y mayores de edad. En España la mayoría de edad está en los 18 años, así que los españoles pueden firmar a partir de los 18 años. Hay otros países que tienen la mayoría de edad a los 16, pues los originarios de esos países podrán firmar con 16. Pero los españoles, los mayores de edad, que sean ciudadanos europeos, vivan donde vivan y desde donde estén. Estamos en el espacio Constructoras de Futuro. ¿Cómo crees? ¿Qué elementos tendría que tener ese futuro al que aspiramos? No sé si elementos que rescatemos del pasado, del momento actual o que necesitemos generar. ¿Cómo crees? ¿Cómo imaginas que puede ser ese futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera ese futuro? Pues la has liado. A mí me encanta hablar de esto. El futuro al que aspiro tendría, aparte de hacer un remodelado, un reseteado de toda la construcción, de toda la estructura social y económica que tendría que estar desde un punto de vista basado en la cuantificación de los recursos y la gestión eficiente de esos recursos del medio y que eso permitiera que todas las personas del planeta tuvieran libre acceso a todas sus necesidades. Es decir, cuando estamos hablando de las necesidades, estamos hablando de las necesidades básicas. Sanidad, educación, un techo, alimentación, ropa, vivienda, comunicaciones, energía, formación, tecnología, todo esto tendría que estar a manos de todos los habitantes del planeta y que todo el trabajo que se hiciera con esos recursos tendría que ser contemplando de modo eficiente que esos recursos no destruyeran el planeta. es decir, utilizando el conocimiento y la tecnología para darle un equilibrio a todo ese trabajo y a toda esa creación de recursos para que no hubiera materia de desperdicio, para que se reciclara absolutamente todo y eso existe, existe toda la tecnología y todo el conocimiento. No se está haciendo porque vivimos en un mundo llevado adelante para los celebrados. Hemos pasado de otros momentos históricos del tiempo de la ley del más bruto que era el que era más capaz de destruir a la aldea de al lado, quedarse con todos sus recursos y emparar a sus habitantes en la puerta para dar mucho miedo a los que siguieran viniendo. Eso le llaman gloriosas gestas, estos machotes que han creado la historia. Hemos pasado de esa ley, de la ley del más bruto a la ley del más bestia. Bueno, en el futuro al que yo aspiro de pasar de la ley del más bestia al más bruto y luego al más listo, ahora es la ley del más listo también. Yo es que he sido más listo y soy capaz de hacerme con todo. Bueno, ahora se trataría de llegar a la ley de todos, del derecho de todos. Y eso desde el punto de vista del medio. Pero, ¿qué otro cambio habría que producir? Habría que producir un cambio en el interior del ser humano. Es decir, habría que modificar no solo la estructura material de las cosas, sino los valores sobre los que fundamentamos nuestras acciones. Entonces, esos valores también necesitan un reseteo. Es decir, se trata de ver, de crear un ser humano que conecte con lo más profundo de sí y con honestidad se dé cuenta o sienta que lo más importante para el ser humano ha de ser el otro ser humano. Un ser humano que vive en armonía con el mundo en el que está. Donde la compasión no sea una cosa de lástima, sino sería una cosa de sentir, sentirse como parte del otro y el otro como parte de ti. Esa mutua solidaridad habita en el corazón del ser humano desde hace mucho tiempo, de siempre, pero resulta que el medio o la manera en la que hemos estructurado la sociedad ha impedido y en base al chantaje de la supervivencia ha impedido muchas veces que eso se exprese. Entonces, si elimináramos esa gran mentira que es el registro de escasez, es decir, no hay suficiente para todos, entonces tú tienes que acumular, guardar y volverte un egoísta con respecto a los demás para poder sobrevivir. Si acabamos con ese registro de escasez en el medio, ¿qué va a pasar en el interior de las personas? A lo mejor es que ahora mismo nos da un poquito de vértigo conectar con nosotros mismos por falta de costumbre, pero si consiguiéramos eso, ¿qué pasaría? Pues yo creo que vamos a dar otro salto, otro paso evolutivo y nos encontraremos ante una realidad totalmente distinta. y nos vemos en el próximo salto, y nos vemos en el próximo salto,